Es modelar, si se me da la posada, si se me da por ahí el modelar tantito, pero eso es por gracias a mi madre, que si no, no tendría más que dos talentos en mi vida, enseguida podemos decir tres que sí tengo, tres que no existen y luego el quinto puede ser, ¿qué otro talento no tengo? Mi quinto talento que sí existe, estoy muy buena maquillando, soy buenísima maquillando, tengo una prima que estudió maquillaje y maquilló mejor que él, que ella entonces la maquillo a ella, que tal que ya la había balconeado y era él, no a ella, esos son mis cinco talentos y no talentos. Cinco talentos que me gustaría tener y no tengo son cocinar, es el número uno, no sé hacer nada, no sé ni abrir una lata de atún, así que no se casen conmigo. Soy muy, muy, muy mala para deportes extremos, o sea no se me da ni uno, siempre todo el mundo tirarse en paracaídas, todo, siempre me accidento, me caigo, me rompo un pie, me rompo un ojo, todo, soy muy accidentada, o sea soy la peor novia para ese tipo de cosas. Luego, tercer talento que me gustaría tener y no tengo, ser más creativa, soy cero creativa, no tengo creatividad en lo absoluto, no me, no como que no estoy involucrada tanto en el arte, ni trato de dibujar y dibujo como niña de seis años, literal así palitos, bracitos, cabecitas. Bueno, les voy a decir un talento que sí tengo, uno aparte de los que ya conocen, es modelar, sí se me da la posada, sí se me da por ahí el modelar.